Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. En esta misma calle transcurre la magia, ¿por qué? Porque a nuestras espaldas tenemos televisión pública fueguina. Vamos a adentrarnos en sus instalaciones, vamos a ver la tricaster, las cámaras, los controles, el panel de iluminación, vamos a ver una parte chiquita del nuevo decorado de código TDF y al frente vamos a ver cómo se hace el programa de deportes. Así que quedate en este video para poder ver todos sus rincones y mucho más. Canal 4 Isla Gap, Canal 9 Torwin, Canal 11 Ushuaia, Canal 27.1 TRT, ARSAT 1, 12-13-5B. LU87 Televisión, Canal 11 Ushuaia, inició sus transmisiones a las 20 horas del 23 de octubre de 1967 con una programación de 4 horas diarias compuestas por programas que llegaban desde Buenos Aires por avión. El primer programa producido fue el noticiero en 1968, presentado por Tito Alhoras y Felipe Ibándic, que tiempo después fue seguido por Minuto 91 con la conducción del señor Amuchastegui. A partir de junio del 2018, con teleporto propio, emite su programación vía satélite ARSAT-1 en alta definición, HD, para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y cobertura en todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 El Mazuko Data 7 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.